Bien, a esta hora se genera importante información en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Nuestro compañero Carlos Aranguren está en el lugar y nos informa. Adelante, Carlos. Dame el paso, dame el paso que está esperando el canciller. Bueno, muy bien. Gracias por el presente contacto informativo. Nosotros estamos en la clausura de la vigésima tercera reunión ministerial de la Asociación de Estados del Caribe desde la isla de Margarita en el Hotel Benetur. De inmediato vamos a escuchar las palabras de clausura del canciller de la República, Jorge Arreaza Montserrat. Un saludo tan largo de esta vigésima tercera reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe con sus veinticinco miembros, con sus miembros observadores, con sus miembros fundadores, observadores, con los miembros observadores y los invitados especiales el día de hoy, donde por cierto se ha incorporado como miembro asociado Islas Vírgenes Británicas y se ha incorporado como observador por votación unánime del Consejo de Ministros a Arabia Saudita. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos fortaleciendo nuestra organización. Bueno, fueron cuantas horas, desde las nueve y media aproximadamente hasta las cuatro, todavía estamos, a las cuatro y diez todavía estamos en sesión, en reunión. Les reitero el agradecimiento del presidente Nicolás Maduro Moros, que como les decíamos es un hombre caribeño por naturaleza, un hombre, bueno, su apellido viene de las Antillas Neerlandesas, luego pasó por Falcón, luego llegó hasta Caracas, un hombre cuya afición musical es la salsa, que nació y se desarrolló en el Caribe. Y bueno, y muy preocupado siempre, como canciller del comandante Hugo Chávez, fueron artífices de grandes proyectos para el Caribe como Petrocaribe y por supuesto como presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho grandes esfuerzos. Ha habido reconocimientos y los agradecemos con humildad por la respuesta inmediata de la República Bolivariana de Venezuela y por instrucciones del presidente Maduro. Yo estaba comentando con el viceministro Raúl Icausi aquella noche cuando el huracán azotó Dominica, que estábamos en comunicación en tiempo real con el primer ministro, Roosevelt Skerritt, e incluso cuando se voló el techo de la casa del primer ministro, estábamos en comunicación y luego se cortaron las comunicaciones y yo he de decir que el presidente Maduro no pegó el ojo, no durmió esa noche. Y al otro día, en cuanto mejoraron las condiciones climatológicas, dio la instrucción a su Fuerza Armada, al Ministerio del Interior, de asistir inmediatamente a Dominica y luego se tomaron decisiones posteriores a través del Banco del Alba, como también con Barbuda, Antigua y Barbuda, pero en particular Barbuda, cuanto entre un huracán y otro, entre María e Irma, creo que fue, bueno, tuvieron también nuestros voluntarios y nuestra Fuerza Armada la obligación moral, ética por ser caribeños de ir y poder evacuar la isla en tiempo real. Pero hoy hemos tomado además decisiones trascendentes. Saben ustedes que desde el año 2013 venimos procurando en la Asociación de Estados del Caribe su reactivación, su relanzamiento, su revitalización, como hemos llamado. La República de Cuba ha estado al frente de un grupo de trabajo, por supuesto apoyado siempre en nuestra Secretaria General, June Sommer, a quien le pido un aplauso por el gran trabajo que ha hecho. Como decíamos, la República de Cuba, y bueno, y el grupo de trabajo, ya hemos hoy llegado a acuerdos concretos al respecto de la revitalización, del cambio de estructura, de los perfiles que han de asumir en las nuevas direcciones que se están creando. Tuvimos la oportunidad, por supuesto, de compartir con la compañera Canciller de Dominique, Francis Barron. También, gracias por venir. Nuestro amigo y hermano Antonio Rodríguez, Canciller de Haití. La Ministra Sara Flod de Santa Lucía. Primera vez que asiste Santa Lucía a nivel ministerial. Y agradecemos al primer ministro Chastenet también por su voluntad. Bueno, y el resto de viceministros, ministros de Estado, secretarios que nos han acompañado, embajadores, embajadoras, que han sido delegados para estar presentes en esta reunión. Como decíamos, fueron 14 puntos de agenda, sin descanso. Aquí no hubo descanso ni para comer. Y creo que ha sido sumamente productiva. Dentro de los acuerdos que se aprobaron el día de hoy, dentro de los documentos, no fueron pocos. Hay que felicitar a los equipos de la Secretaría General, de la Presidencia Pro Témpore de Venezuela, a todos los equipos, incluso la logística, aquí en Margarita, en esta isla tan hermosa caribeña, al Hotel Benetur, a los compañeros que nos han estado siempre atendiendo, el equipo de traductores y traductoras también. Bien, 27 documentos resultantes, algunos de ellos de gran profundidad y trascendencia, como lo ha sido el proyecto de declaración sobre desastres naturales en la región del Caribe. Hemos hablado mucho del cambio climático y de cómo el Caribe es una de las regiones del mundo que está poniendo a las víctimas y la destrucción de un problema que no ocasionó en lo absoluto el Caribe, sino que han propiciado grandes potencias que contaminan, algunas de las cuales ni siquiera se ponen de acuerdo en un camino, en una ruta tan clara y tan sencilla como es el Acuerdo de París. No muestran voluntad ni siquiera para ello. Sin embargo, aquí en la Asociación de Estados del Caribe, todos los países, desde el más grande, México, hasta Islas Vírgenes Británicas, que se acaba de incorporar, estamos en absoluta conciencia, con absoluta conciencia y contestes y de acuerdo en que este es un tema central. Por eso esta declaración, que tuvimos la oportunidad de leerla con detenimiento, es muy importante porque no es tan solo una declaración, lo decíamos, es mucho más. Tiene disposiciones precisas, que son prácticamente instrucciones, órdenes para nuestra Secretaría General, para el Comité de Trabajo Específico de Riesgo y Desastres, para la Presidencia ProTémpore, que va a asumir Nicaragua en breves minutos. Y para todos y todas, también para los países observadores, se abren vías. Y tenemos aquí que lograr esa gran sinergia. El Foro de Cooperación también estuvo referido a los riesgos de desastres, de catástrofes. Y allí, desde el Banco del Alba hasta otros países donantes, tuvieron la oportunidad de escuchar las necesidades y los proyectos específicos que requieren varios de los estados del Caribe que han sido afectados por los desastres. Hubo un proyecto de declaración, por supuesto, en solidaridad con Dominica, con Antigua y Barbuda, con los países que fueron afectados por esos desastres naturales. También, entre otros documentos, un proyecto para la modificación de los términos y condiciones sobre la participación de los actores sociales en las sesiones de este Consejo de Ministros. Y lo decía la Ministra de Santa Lucía, y lo decía el Ministro de República Dominicana, también el embajador, es necesario tener una agenda social mucho más activa. Y por eso la reestructuración, y por eso la Secretaría General está, bueno, dedicada. Los próximos tres meses, ya debemos anunciar, este Consejo de Ministros ha decidido que se convocará un Consejo de Ministros extraordinario para evaluar esa reestructuración, para aprender del trabajo que se ha hecho para aprobarla, por supuesto, y para elegir, para escoger a los mejores servidores de la Asociación de Estados del Caribe con los perfiles determinados para que ocupen los espacios de decisión. La reestructuración, entonces. Y, bueno, dentro de la solidaridad también, se le ha eximido a Antigua y Barbuda y a Dominica de los aportes correspondientes a los años 2018 y 2019 para que tengan un poco más de holgura y para que atiendan la crisis que es tan necesaria. Esa crisis producida por el cambio climático que, como decíamos, queremos que nos apoyen en el mundo. Pero queremos que lo hagan no viendo en el dolor y en el sufrimiento de nuestros compatriotas del Caribe una oportunidad de negocios, de ganancia y de lucro, sino en una manera solidaria de reconstruir y de garantizar ese término tan famoso que hemos dicho tantas veces hoy aquí, la resiliencia, que es la resistencia a todos esos embates de la naturaleza y que puedan, mediante las mejores técnicas de construcción, las mejores técnicas para blindar a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, evitar los efectos. Tenemos grandes lecciones aprendidas también de Cuba al respecto, donde grandes desastres la abaten y hay un comportamiento y una disciplina social, una cultura ante los riesgos y desastres que evita la pérdida de vidas humanas y salva a muchas personas, a muchas familias. Queremos recordar también, antes de pasar a la transferencia de la presidencia, la necesidad de trabajar las asimetrías. Hablábamos esta mañana de que este mundo del siglo XXI está entre los accesos, la negación de accesos a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la cultura, a la vida misma y los excesos de otros, de otras sociedades extremadamente consumistas, derrochadores, egoístas, que procuran incluso guerras y financian incluso grupos terroristas para que se reactiven sus economías y mientras que nosotros necesitamos el espíritu de cooperación, de concertación, de solidaridad, de verdadera armonía en esta región tan hermosa, tan privilegiada. Es un privilegio ser parte del Caribe y ver hacia el Caribe y construir hacia el Caribe en conjunto. Creemos en este sentido después de esta larga reunión para no hacerlo tan largo, recordar de nuevo para Venezuela el orgullo de haber podido ser anfitriones de esta reunión que significa el cierre de nuestra presidencia pro-tempore y recordar en aquel 2001 al comandante Hugo Chávez reencontrando a Venezuela con el Caribe desde las épocas del libertador Simón Bolívar y sus pasajes por Haití o por Jamaica en 1815. También estuvo encurazado, estuvo en varias islas y sus expediciones, la de Los Cayos, la de Yacmel posteriormente en 1816 para garantizar la independencia de nuestras tierras a partir de la independencia de la Haití de aquel momento. Siempre ha estado Venezuela presente pero fue el comandante Hugo Chávez y ha sido el presidente Nicolás Maduro quienes de verdad han estrechado esos vínculos y para nosotros es un honor. Cuente la presidencia pro-tempore de Nicaragua con todo el apoyo, todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro viceministro Raúl Icausi pasa a ser parte del equipo del presidente Daniel Ortega, del canciller Denis Moncada, de la vicepresidenta Rosario, de compañero Valdra, no pronuncio tu apellido porque es muy complicado y por supuesto de la Secretaría General y de todo este Consejo de Ministros y de la Asociación de Estados del Caribe. Yo quiero pedirle al compañero Ministro de Estado de Nicaragua para el Caribe que se acerque para que reciba oficialmente la República de Nicaragua la presidencia para este año de la Asociación de Estados del Caribe. Escuchamos entonces las palabras de clausura del canciller de la República Jorge destacaba el reconocimiento a Venezuela en la respuesta inmediata durante los embates naturales del año 2017. De igual manera explicaba el canciller las decisiones que revitalizan la Asociación de Estados del Caribe con funciones muy definidas. A continuación vamos a la transferencia de la presidencia pro témbore a Nicaragua. del Caribe que ahora es cuando hay Asociación de Estados del Caribe para el futuro. Valdra, por favor. Escucharemos entonces las palabras del representante de Nicaragua. Nicaragua quien asume la presidencia pro témbore de la Asociación de Estados del Caribe durante el próximo año. Ministros, viceministros, jefes de delegación, países observadores, representantes, todo. En nombre de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, queremos expresar el más profundo agradecimiento de la República de Nicaragua por haber sido electa a la presidencia de la mesa directiva de la Asociación de Estados del Caribe para el periodo 2018-2019. Será un gran honor para nuestro país organizar la octava cumbre de jefes de Estado y gobierno de la Asociación de Estado del Caribe y la vigésimo cuarta reunión ordinaria del Consejo de Ministros durante el primer trimestre de 2019. Nicaragua les recibirá con mucho cariño y pueden estar seguros que con el mayor de los entusiasmos y mucho amor compartiremos con ustedes nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Nicaragua se compromete a continuar forjando la unidad entre los pueblos y gobiernos caribeños dando seguimiento a la tarea de revitalización de nuestra asociación como continuidad de la destacada labor desarrollada por nuestros predecesores los hermanos de la hermana República Bolivariana de Venezuela de quien hoy revisimos esta presidencia de la mesa directiva y agradecemos por su dedicación y excelente trabajo durante este año nuestra asociación estuvo en muy buenas manos canciller. Gracias. La República de Nicaragua se siente honrada de trabajar este año junto a nuestros hermanos de San Vicente y la Granadina de la República Dominicana de la República Bolivariana de Venezuela en la nueva mesa directiva. Esperamos trabajar de cerca con la Secretaría General para obtener los resultados que nos hemos propuesto y continuar avanzando. En especial estamos seguros de contar con la activa y entusiasta participación de todos los Estados miembros y miembros asociados en esta vital tarea de revitalización de nuestra AEC. Avancemos juntos adelante y más allá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nicaragua, hermano Valdra queda en buenas manos como decíamos esta mañana le tocó a Cuba el año pasado le tocó a Venezuela le toca a Nicaragua y para los países del ALBA es un compromiso compromiso de vida la integración más que la integración hablaba el presidente Chávez de la unión de la unidad la fuerza está en la unión de manera que no puede quedar en mejores manos quiero agradecerle a todos esta fue una cumbre como habrán visto sin ningún tipo de exclusión fuimos muy rigurosos en los procedimientos porque a veces hay cumbres donde se violentan todos los procedimientos para excluir aquí fuimos rigurosos con los procedimientos pero para incluir y para llegar al consenso de manera que muchas gracias que viva el Caribe que viva la unidad del Caribe que viva los pueblos del Caribe muchas gracias muy buenas tardes concluye de esta manera la vigésima tercera reunión ministerial de la asociación de estados del Caribe en la isla de Margarita con la transferencia de la presidencia pro témpore de la república bolivariana de Venezuela a la república de Nicaragua fueron en total 14 puntos acordados en la agenda que se desarrolló en este encuentro multilateral dentro de los documentos destaca el proyecto de declaración sobre desastres naturales en la región del Caribe como consecuencia del calentamiento global de igual manera fue aprobado un proyecto de declaración en solidaridad con los países afectados por los desastres naturales del año 2017 destacó también el canciller de la república que se realizará un consejo de ministro extraordinario en los próximos tres meses para elegir los mejores servidores que ocupen los espacios de decisión en aras de la reestructuración de esta organización entonces de esta manera concluye la vigésima tercera reunión ministerial acá en la isla del Caribe de la asociación de estados del Caribe esta es la información que tenemos hasta el momento de esta manera con estos abrazos fraternos con solidaridad se despide entonces la reunión de la asociación de estados del Caribe recalcando la unidad de los pueblos del continente la unidad de la región caribeña como una zona de paz nosotros con esta información regresamos entonces el contacto a los estudios adelante